Hola a todos y a todas, soy Salva. Y yo Rosa. Y bienvenidos al vídeo de la semana. Hoy vamos a hablar de un instrumento de aprendizaje y evaluación que está ganando mucha popularidad entre los docentes, el portafolios. El concepto de portafolios es muy amplio y tiene muchas interpretaciones. Algunos docentes pueden sentirse confundidos por la gran diversidad de tipos, los diferentes usos y cuestiones prácticas. En este vídeo vamos a explicar sus posibilidades, los pasos esenciales y también daremos algunos ejemplos y recursos para llevarlos a cabo. Así que si estás interesado o interesada, quédate con nosotros. En realidad el portafolios no es un concepto nuevo. Profesionales como artistas, arquitectos y fotógrafos los usan para presentar su trabajo a posibles clientes. Consiste en una recolección de sus mejores trabajos. En educación se ha tomado esta idea y se ha transformado como elemento para aprender y evaluar. Muchos autores han aportado su definición particular del portafolios. Podemos decir que la mayoría coinciden en tres aspectos fundamentales. Uno, los portafolios son colecciones de tareas de los alumnos y alumnas. Dos, estas colecciones son deliberadas, es decir, de manera pensada e intencionada. Y tres, también incluyen comentarios o reflexiones de los alumnos sobre su propio trabajo y aprendizaje. En definitiva, el portafolios reúne el conjunto de documentos, imágenes, experiencias y productos que han sido seleccionados y organizados con la idea de mostrar el progreso y la adquisición de competencias, habilidades y conocimientos del estudiante a través de un proceso de reflexión. El portafolios es una herramienta muy potente con la que los docentes podemos llevar a cabo varias finalidades. Ruth Mitchell las agrupó en cuatro categorías. Enseñanza, desarrollo profesional, evaluación e investigación. Dependiendo del docente y el uso que se da en portafolios, puede haber muchas diferencias de unos a otros. Vamos a mencionar algunas. ¿Quién selecciona los trabajos? ¿El docente, los alumnos o ambos? La temporalización. Puede recoger la evolución a lo largo de varios años, limitarse solo a uno o incluso una unidad temática. Puede incluir trabajos terminados, los mejores trabajos, trabajos que el alumno quiere revisar o borradores, las disciplinas que están incluidas, una o varias, un portafolios para todas o uno para cada una. Puede incluir aspectos de la vida fuera de la escuela o limitarse solo al aprendizaje escolar. Seguramente estas diferencias te están generando muchas dudas, pero permiten que el docente configure el portafolio que más se adecue a sus alumnos, a sus necesidades y al contexto del aprendizaje. Según Danielson y Abrutin, se diferencian tres tipos de portafolios, de trabajo, de presentación y de evaluación. Aunque en teoría sean distintos, pueden llegar a superponerse en la práctica. Vamos a explicar en qué consiste cada uno. Los portafolios de trabajo, como su nombre indica, se dedican a recopilar las tareas, tanto las que están en proceso como las terminadas. Si pensáis que es similar a una carpeta de trabajo, no es así, porque este portafolio sigue unos objetivos de aprendizaje. Su finalidad principal es servir como depósito y puede ser útil para diagnosticar necesidades de los alumnos, ya que muestra evidencias de los puntos fuertes y débiles en el logro de objetivos de aprendizaje. Es muy apropiado para un área de contenido específico o una asignatura. También puede ser visto por los padres y así estar informados de los progresos y dificultades de su hijo o hija, dando una información para futuras reuniones con el docente. Para su evaluación, se revisa en su totalidad, periódicamente o al final de una unidad de aprendizaje. Es posible trasladar algunos de sus trabajos a un portafolio de evaluación o de presentación. Los portafolios de presentación son llamados también de exhibición o de los mejores trabajos. Es el uso más gratificante de los portafolios, ya que los alumnos eligen aquellos trabajos que consideran mejores y los enorgullecen, haciendo que se comprometan más con el proceso. La finalidad es la de demostrar el nivel más alto de realización alcanzado. Mediante ese proceso de selección, los alumnos reflexionan y enseñan lo que creen importante en su aprendizaje, qué es lo que más valoran y qué quieren mostrar a los demás. Puede ser usado también a lo largo de varios años, es decir, añadiendo trabajos cada año, para documentar el crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo. Se parte de un portafolio de trabajo y cabe la posibilidad de que incluya también actividades realizadas fuera de la escuela, por ejemplo, un cuento escrito en casa. Ese tipo de portafolios es muy usado en el área de lengua, sobre todo para trabajar la escritura. Pero se pueden añadir también otros elementos como dibujos que ilustren poemas, juegos de palabras, etcétera. Puede ser mostrado a personas importantes para el alumnado, como su familia, servir al docente actual o incluso al del próximo año, para ver de lo que son capaces sus alumnos. Otro uso del portafolio de presentación muy extendido en algunos países, llevado a cabo por alumnos más mayores, es servir como muestra de mejores trabajos, para acceder a la universidad o a un puesto de trabajo. Ejemplos de ello son los estudiantes de arte, fotografía, etcétera. Los contenidos también dependen del público que va a ver ese portafolios y puede incluir trabajos escritos, vídeos, proyectos... Portafolios de evaluación diagnóstica. Su función es documentar lo que ha aprendido un alumno, por lo tanto, gira en torno a los objetivos y contenidos del currículo. Y, otro elemento muy importante, la inclusión de comentarios reflexivos sobre su aprendizaje y dominio de los objetivos curriculares. Por ejemplo, si el currículo habla de escritura literaria, un portafolio de evaluación incluirá muestra de distintos tipos de textos literarios. O si es de resolución de problemas matemáticos y la comunicación matemática, incluirá problemas e ítems que documenten ambas capacidades. Es muy importante que las tareas muestren con exactitud qué deben hacer los alumnos y lo bien que deben hacerlo. Para ello, es necesario establecer los criterios y los tipos de pruebas que se van a recoger. Este tipo de portafolios pueden usarse en cualquier área del currículo, desde una unidad didáctica hasta el año entero, para uno o varios temas. Puede dar información al docente para saber si el alumno tiene actitudes suficientes para pasar de curso o para decidir si es bueno darle clases avanzadas. Para llevarlo a cabo, hay que dejar muy claro cuáles son los objetivos que queremos lograr, diseñar las tareas con un nivel adecuado, definir los criterios a evaluar de cada tarea y tener claro quién va a evaluar el portafolios. Puede que sea el mismo docente, otros evaluadores o incluso otro centro. Esto puede dar más fiabilidad al análisis de los resultados. Este es el portafolios que genera más cuestiones prácticas y técnicas, sobre todo si se usa para decisiones muy importantes. Sea cual sea el tipo de portafolios que llevemos a cabo y la finalidad para la que lo utilicemos, estamos transformando el proceso de enseñanza, ya que se promueve el aprendizaje consciente, la creación y la cultura escolar donde se valora el aprendizaje documentado. Hay cuatro pasos básicos en el proceso de elaboración de un portafolios. Recolección, selección, reflexión y proyección. Como imaginarás, según el tipo de portafolios que lleves a cabo, unos pasos serán más importantes que otros, pero en mayor o menor medida los cuatro están siempre presentes. En la recolección es importante que el docente vaya guiando en el desarrollo de las tareas y enseñando la importancia de guardar y revisar, dándoles la oportunidad de cuestionar y repetir los pasos. No todos los trabajos de los alumnos sirven para incluirlos en el portafolio. Por ejemplo, ejercicios rutinarios o guías que entregue el docente no dan información importante sobre sus actitudes. ¿Cuándo debemos dejar de recolectar? Pues cuando haya suficientes trabajos para ilustrar que los alumnos han aprendido. Con los más jóvenes es muy necesaria la comunicación con los padres para tenerlos informados de las tareas y pedirles que se preocupen de guardarlas. Además, es importante que estén informados sobre este instrumento y el tipo de aprendizaje que se promueve. En el segundo paso, la selección, los estudiantes con ayuda del docente revisan lo que han recolectado para decidir qué presentar en el portafolio de evaluación o presentación. Se basa en seleccionar los mejores productos que demuestren la calidad de sus esfuerzos sin prestar atención a los objetivos de aprendizaje. Es evidente que en el paso de selección hay cierto grado de reflexión, pero en el tercer paso, llamado de reflexión, se realiza de manera concienzuda, ya que los alumnos hacen una valoración sobre cada elemento de sus portafolios, habitualmente por escrito. ¿Cómo les ayudamos a reflexionar? Los docentes podemos dar instrucciones o cuestiones que pueden hacerse ellos mismos. También puedes proyectar trabajos similares de otra clase o de otro año e invitarles a que comenten, para que después sepan cómo hacerlo con sus propios trabajos. Algunos de los indicadores a seguir pueden ser… Me gusta esto que he escrito porque… Con esta tarea mejoré mi capacidad para… Una de las cosas en las que tengo que mejorar es… El último paso es la proyección. Una vez que el portafolio está completo, puedes mirar el conjunto de su trabajo y emitir juicio sobre él. Además, se proyecta la mirada hacia el futuro y se fijan nuevas metas. Una de las primeras cuestiones que se plantean los docentes es… ¿Dónde guardar todos los trabajos de los alumnos? ¿Qué contener a utilizar? Hay distintas alternativas. Podemos elegir la que se adecue mejor a nuestro alumnado. Carpetas, archivadores, cajas e incluso de manera electrónica, como documento de texto, blog o página web. En cuanto a su organización, podemos ordenar los trabajos en orden cronológico, por unidad temática, por etiquetas, por tipo de documento… Es importante que los trabajos indiquen la fecha de realización. Los docentes podemos ayudar a establecer metas y a reflexionar sobre el trabajo proporcionando plantillas con una serie de ítems o preguntas para que el alumnado conteste antes y después de la tarea. Como recursos para crear un portafolio electrónico o e-portafolio tenemos… Programas ofimáticos. Sitios para crear blogs como Blogger y Wordpress. Sitios para crear páginas web, como Google Site, Webnode y wiki.com. Aplicaciones de notas, como Evernote o Google Keep. Sitios para crear wikis, como Wikispace. Y también hay herramientas diseñadas especialmente para crear portafolios como Digication, que es de pago, y Pivel Pad, enfocados a universitarios. Y Mahara, una aplicación web muy potente de código abierto para gestionar e-portafolio y redes sociales. Todos estos enlaces estarán en la caja de descripciones. Los beneficios de los portafolios parten sobre todo del proceso de crearlos y usarlos, es decir, tienen valor en sí mismos por cambiar el proceso de aprendizaje. También transforma la evaluación al permitir diversidad de resultados y documentar la evolución del alumno a lo largo del tiempo. Compromete a los alumnos en su propio aprendizaje, les motiva a reflexionar y auto-evaluarse, y a realizar un trabajo de calidad. Además, la relación entre alumnado y docente es más cercana y menos jerárquica. Y no olvidemos que favorece la comunicación con los padres, el desarrollo profesional y la investigación-acción. Bueno, una vez que hayamos visto los tipos de portafolios y los pasos a seguir, os voy a enseñar dos experiencias personales. Insisto en que son ejemplos muy concretos. Como hemos dicho, el portafolio es un concepto amplio y que, aunque os pueda parecer confuso, eso es bueno, porque se puede adaptar a muchos contextos diferentes. Experimenté lo que es un portafolio en la universidad, en la carrera de pedagogía, concretamente la asignatura de pedagogía social. La profesora nos dio unas indicaciones sobre los conceptos y aprendizajes fundamentales de la asignatura que debíamos recoger en el portafolio, además de unas ampliaciones que debíamos hacer en casa de manera individual. Pero nos dio total libertad en cuanto a su organización y las evidencias de aprendizaje que presentar. La asignatura estaba organizada por talleres y en cada taller realizábamos actividades diversas como leer artículos, realizar reflexiones, debates, trabajos y exposiciones en grupo. También crear un blog y una webpues, charlas de profesionales, etc. Mi portafolios lo fui elaborando poco a poco, por taller. Recogí en un cuaderno anotaciones de las clases y también guardaba todos los documentos que leíamos y creábamos en grupo. Estoy hablando de un portafolio de trabajo. Cuando se acercaba el final del cuatrimestre, comencé a dar formato al portafolios de evaluación. El que estás viendo ahora mismo es el que entregué. Elegí los trabajos e incluso los pasé a limpio, cuidando mucho la estética, incorporando imágenes y aportaciones de los grupos y tratando de darle mi toque personal. Lo organicé por talleres en diferentes colores y al final de cada uno incluí la ampliación personal. Una vez que lo reuní todo, escribí una presentación donde explicaba la organización del portafolios, un índice y una reflexión final. La verdad es que recuerdo muchas cosas de esa asignatura gracias al portafolio y a la metodología que lo rodeaba. Además, que queda como un libro con el que me siento muy vinculada, porque mis aprendizajes y reflexiones de esas experiencias están aquí. El otro portafolio que realicé fue en un máster, en un módulo llamado Procesos y Experiencias de Innovación Educativa. En esta ocasión lo presenté como un blog, donde organicé las entradas según unas etiquetas, las evidencias de aprendizaje centradas en las clases y otros trabajos que tenían un gran peso en el módulo. Como ves, también incluye una introducción a modo de presentación y unas reflexiones finales. Os dejo el enlace en la caja de descripciones por si lo queréis ver con más detalle. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que te haya gustado y que te sea útil. Y si es así, dale al like, Suscríbete y dale a la campanita para estar al día con nuestros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!